Bueno pues ya estamos de vuelta después de esta breve pausa para la publicidad y también para aprovechar el calentamiento de estos riders que vienen ahora. El quinto grupo de estas semifinales, os comunico que Maxim Avanek, el checo, no va a poder participar, se ha lesionado y de hecho se lo están llevando al hospital. No es nada grave tampoco, pero bueno, es parte del skate, ya sabéis, todos los que nos seguís sois amantes de este deporte y probablemente os hayáis caído más de una vez. Es así, tenemos a Nassim Lashab del Marroquí, patina para Ethnis, Blind, Tensor, Andale, Mons Wheels, Turbo Color, V7, no para. Tenemos una lista interminable de sponsors para Nassim, francés, bueno, Marroquí, africado en Francia. Y que bueno, es Noli Hellflip a Nose Life y otro Noli Hellflip Backside, transfer en la pirámide. Noli Frontside, Boris Life, muy buena ronda para el Marroquí, Nassim Lashab. Ah, y lástima ese Flip Frontside, buena ronda igualmente. Iremos ahora con el siguiente rider, Justin Sommer, de Berlín. Adira para Santa Cruz, Snipes, Indy, Bronson Beddings, Real Jeans, Nike SB y OJ Wheels. Lo ha estado siguiendo un poco durante los calentamientos, ahí va con la camiseta, bien, bien sucia, eso significa que se ha caído, ha patinado bastante los calentamientos y es una bestia. Tienes 10 segundos. Y ese Flip, Boris Life, buena ronda también para Justin Sommer. Y ese Oli Bodibarial para acabar su ronda. Vamos con la segunda ronda para Nassim, Nassim Lashab. Y ahí lo tenemos en acción, Noli Croquet-Grind. Y qué bueno ese Switch Backside Teleslide. Qué bueno ese Oli Backside 360, 360. Cambiando de ronda, Nassim Lashab. Patina con Tablas Blind. Tensor Tracks, Etnis, Bones Wheels, la distribuidora francesa V7 y Turbo Color. Vamos con la segunda ronda para el alemán, Justin Sommer, 19 años. Pop Show with Boris Life para empezar su ronda, 360 flip, perfecto. Noli Bisping. Noli Bisping. Flip, frontboard. Noli Bisping. Flip, frontboard. Noli Bisping. Noli Bisping. Flip, frontboard. Noli Bisping. Y ese flip, Bodibarial. Ronda perfecta hasta el momento. Y ese flip, Body Marial de Justin Sommer. Ronda perfecta de nuevo. Y no es la primera que vemos. Varios riders en esta semifinal ya han hecho ronda perfecta. Y es que el nivel que podemos catar aquí en el marisquiño es impresionante. Estamos ya en la segunda sección para este quinto grupo. Os recuerdo el formato de competición para esta semifinal. Son dos rondas de 45 segundos y luego siete intentos de truco. ¡Qué bueno Justin Sommer! Es el hard flip a Fronze y Bores. Mientras tenemos a Nassim planchando ese switch Baxay-Tayles. Lástima. No ha podido materializarlo Justin Sommer. Aún les quedan intentos. Es el no ligero flip, no se slide para Nassim. Estamos aún en el tercer intento. Lástima ese intento de flip barrial. Transfer. Y ahora sí, Justin Sommer y ese flip barrial. Al transfer. Y seguimos aquí con la acción aquí en el marisquiño. Bueno, semifinales en la modalidad de street puntuable para el ranking de la World Cup. ¡Muy bueno Nassim! Y ese Backside Bispin a Backside Teleslife. ¡Muy bueno! Como ya sabéis todos, 2020 es la primera vez que el skateboarding se va a convertir en olímpico. Y qué bueno ese olí body barrial over the rail, mientras tanto, de Justin Sommer, que le da igual las olimpiadas, él va a lo que va. Pues como iba diciendo, 2020, Tokio, primera vez que el skateboarding será olímpico. Y para ello hay que crear un ranking, ya toda la maquinaria del Consejo Superior de Deportes está trabajando en eso. Está trabajando en crear unos rankings a nivel mundial para que los mejores participen y representen a sus respectivos países. Gracias. Y esto ha sido lo que ha dado de sí estos dos riders de este quinto hit Ahí tenemos los highlights de Justin Sommer y de Nassim Lashab Han patinado realmente bien, vamos con el sexto grupo Vamos a darle unos minutos de calentamiento a estos riders Y volvemos en unos minutos, muchas gracias, como siempre